Soy María García de Flerí. El 12 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de todos los pueblos hispanos. Aunque no es uno de los títulos más conocidos de Nuestra Señora, sí es el más antiguo y es la primera aparición de la Virgen María, la Madre de Dios, en la historia. Su historia es anterior a los Evangelios y fue contada mucho antes de que se escribieran los Evangelios. Después de Pentecostés, los 12 apóstoles se dispersaron para predicar el Evangelio por todo el mundo. Santiago el Mayor predicó en la península ibérica, lo que es la España actual. La tradición dice que esto sucedió 7 años después de la muerte de Jesús y que el 2 de enero del año 40 después de Cristo, el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, se sentó cansado y decepcionado. La gente de la provincia romana de Hispania, lo que es hoy España, no había sido receptiva a la Buena Nueva de Jesús. Solamente había logrado convertir a poquitas personas. Pensaba que su misión era un fracaso. Se detuvo y rezó con sus discípulos junto al río Ebro, en lo que es hoy Zaragoza. Santiago estaba dispuesto a renunciar a sus esfuerzos por seguir evangelizando. Pero, ese día de enero, la Santísima Virgen María, que aún estaba viva y vivía en Palestina, se le apareció a Santiago sobre una columna o pilar de piedra. Con palabras de aliento le aseguró, la gente de Hispania se va a convertir en cristiana. Su fe va a ser tan fuerte y duradera como el pilar sobre el que estoy de pie. Y de allí se va a propagar la fe a muchas partes del mundo. Para recordar la visita y su promesa, la Virgen le pidió que construyera una iglesia en ese lugar, usando el pilar y la estatua que le dejaba para ponerlo en el altar. Luego le hizo otra promesa y le dijo, Santiago, esa iglesia permanecerá desde ese momento hasta el fin de los tiempos, para que Dios pueda obrar milagros y maravillas a través de mi intercesión por todos aquellos que se colocan bajo mi patrocinio. Santiago construye una pequeña capilla, como pidió Nuestra Señora junto al río Ebro, en Zaragoza, España. Ese fue el primer santuario mariano conocido en la historia. Se la conoció como Nuestra Señora del Pilar. La capilla fue reemplazada por iglesias más grandes a lo largo de los siglos y la Gran Basílica actual se erigió en el siglo XVII para honrar a la Madre de Dios, porque con Dios siempre ganamos.